Hola, somos Frohadi y hoy hemos venido a pedir consejos sobre relaciones estables y saludables. Acompáñanos a ver cuáles fueron las respuestas de los entrevistados. Buenos días, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Por qué? Estamos, bueno, hemos visto que actualmente hay muchas parejas que, por ejemplo, se juntan y terminan sus relaciones rápidas, ¿no? Pero también hemos visto, por ejemplo, que nuestros padres o nuestros abuelos mantienen una relación muy larga. Entonces nosotros queríamos saber cuál cree usted que es la razón o la clave para mantener una familia, una relación. Yo creo que es la confianza entre parejas y la conversación, ¿no? Siempre y creo que esa es la clave, ¿no? Usted tiene su familia, su pareja, sí, y todo muy bien. Bueno, sí. Sí, obviamente va a haber problemas, pero lo importante es salir adelante. Así es. Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? Bueno. Sí. Quisiera saber cuál es tu opinión al respecto de cómo, cuál es la clave para mantener una relación sana y estable en una pareja. La confianza, ¿no? Entre las dos personas, pues. La confianza. Claro, conocer a tu pareja, pues. ¿Tú tienes pareja? Yo ahorita sí, sí tengo. ¿Y todo bien? Sí, todo bien. Yo estoy acá, ella está en Lima. Yo soy de Lima, pero ahorita estoy por acá por trabajo y ahorita tengo como un mes, pero sí estamos en conversación. ¿Y llevan bien su relación a distancia? Claro, porque yo la conozco como es, ¿no? Yo ya también todas las noches conversamos. Ok. Ok, muchas gracias. Señora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Está? Sí. Yo quisiera saber, ¿usted qué piensa que es lo ideal en una relación como para mantenerla sana y estable? Es la confianza. La confianza, sí. La confianza. En mucho acuerdo de ambas parejas, ¿no? Sí. Usted tiene su familia. Así es. ¿Y ha mantenido su familia con eso, con la comunicación? Sí, tiene la comunicación, pero siempre hay pequeños. Claro, sí, siempre pasa. Pero lo importante creo que es saber y seguir adelante. Efectivamente, sí, señorita. O sea, la mujer es la que lleva el don del hogar. La mujer es la económica del hogar. La mujer es todo en el hogar, ¿no? Porque el hombre trabaja y, bueno, protege, ¿no? Pero el don es la mujer. Como experiencia que te lo digo, ¿no? Porque yo llevo mis hijos y yo veo la economía y veo todo. Yo tomo el don de esposa y de esposo. Porque mi esposo trabaja prácticamente, sale a las 5, llega a 8 de la noche. Entonces, el don me la llevo yo. ¿Y estar en casa implica trabajar? ¿Es trabajar? Es un trabajo fuerte porque como mujer, si la mujer no trabaja, la mujer es todo, ¿no? La casa, limpieza, hijos. Y al menos a hoy en día que estamos con ese virtual, imagínate el duro plan que uno nos llevamos, ¿no? Como hijos, cocina, limpieza. Donde que uno como mujer, como esposa o como conviviente, es fuerte. Es fuerte el trabajo. Es fuerte el trabajo. Muchas gracias, señora. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que somos Frojadi. Y si les ha gustado el video, no olviden dejar su like, comentar y compartirlo. Nos vemos. Hasta la próxima.